El Santo del Día Noviembre 13 San Frances Javier Cabrini Frances Javier Cabrini fue el primer ciudadano de los Estados Unidos en ser canonizado. Su profunda confianza en el cuidado amoroso de su Dios le dio la fuerza para ser una mujer valiente haciendo la obra de Cristo. Denegada la admisión a la orden religiosa que la había educado para ser maestra comenzó a realizar obras de caridad en el orfanato de la Casa de la Providencia en Cadoño, Italia. En septiembre de 1877 hizo sus votos allí y tomó el hábito religioso. Cuando el obispo cerró el orfanato en 1880 nombró a Frances priora de las hermanas misioneras del Sagrado Corazón. Siete mujeres jóvenes del orfanato se unieron a ella. Desde su primera infancia en Italia Frances había querido ser misionera en China pero, a instancias del Papa León XIII Frances se fue al oeste en lugar de al este. Ella viajó con seis hermanas a la ciudad de Nueva York para trabajar con los miles de inmigrantes italianos que viven allí. Encontró decepción y dificultades con cada paso. Cuando llegó a Nueva York la casa destinada a ser su primer orfanato en los Estados Unidos no estaba disponible. El arzobispo le aconsejó que regresara a Italia pero Frances, una mujer verdaderamente valiente partó de la residencia del arzobispo con más determinación para establecer ese orfanato. Y ella lo hizo. En 35 años Frances Javier Cabrini fundó 67 instituciones dedicadas al cuidado de los pobres los abandonados los ignorantes y los enfermos. Al ver una gran necesidad entre los inmigrantes italianos que estaban perdiendo la fe organizó escuelas y clases de educación para adultos. Cuando era niña siempre le tenía miedo al agua incapaz de superar su miedo a ahogarse. Sin embargo a pesar de este miedo viajó a través del océano Atlántico más de 30 veces. Murió de malaria en su propio hospital Columbus en Chicago. San Juan Diego Radio El mensajero de María El mensajero de적인 el mensajero de la región subjetiva muñeca Gracias.